Gracias a Isaac y a Iván Kea por la oportunidad de participar en esta mesa. En Telefónica tenemos un CSIR global, que coordinamos unos 17 CSIR en los países donde tenemos presencia. Para nosotros la definición de la crisis puede ser variopinta, pero sí que tenemos internalizado que un incidente es una crisis, se considera una crisis cuando su impacto, su efecto perturbador, trasciende las capacidades de resolución de un CSIR local. Es decir, cuando el CSIR del país que tenemos no puede por sí mismo gestionar desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista técnico, contener ese incidente. O afecta a dos o más, cuando ya consideramos que es una crisis. Entonces, lo que está claro, independientemente de la definición o el alcance que le podemos dar, una crisis lo importante para afrontarla es reducir la entropía. En una gestión de crisis creo que reducir la entropía es una de las claves. Y para reducir esa entropía, como decía Marcos, es muy importante los ciber ejercicios, tanto internos como externos. Porque los ciber ejercicios es una manera de detectar y entrenar esas capacidades que tiene cada uno y saber qué capacidades tiene otro para en un momento de colaboración poder echar manos y apoyarnos unos con otros. Y también es muy importante el tema de los ciber ejercicios para establecer, como decía muy bien Javier, el tema de las relaciones. Es decir, en el tema de gestión de crisis no puedes gestionar contactos, no puedes tener una lista actualizada de contactos. Tienes que tener una lista actualizada de relaciones. Y los contactos pueden ser internos o externos. Ser internos con tu departamento de recursos humanos, departamento de comunicación, tus diferentes departamentos, donde ahí no gestionas contactos, gestionas colaboradores. Y tienes que tenerlos entrenados en un momento de crisis, entrenados para que sepa el departamento de comunicación, recursos humanos, relación con clientes, etcétera, etcétera, qué se espera de ellos en una crisis y cómo tienen que actuar. Y con los agentes externos, tanto gubernamentales o como otros seres de la industria, tienes que gestionar relaciones. Javier lo decía muy bien, las relaciones no es una cosa que de un día para otro lo vayas a establecer. Las relaciones se basan en la confianza. La confianza muchas veces cuesta ganarla con el tiempo. Entonces, los ejercicios sí que es un campo de fomentar esas relaciones que son fundamentales en el momento de nerviosismo. Donde te llaman por teléfono y si no conoces la voz, no sabes si es un periodista o es un terrorista. Tienes que saber quién te está llamando y eso se va a hacer la relación. Otro punto que quería resaltar es en el tema de la detección o alerta temprana, que también ha salido, es importante la información, es decir, compartir información. No es solo compartir información durante la crisis, sino es compartir información previa a la crisis para hacer esa ciberinteligencia de la que se ha hablado y para prevenir o anticipar los incidentes o momentos de crisis. Porque en el momento de la crisis, si no has tenido ante un bagaje previo de información, no vas a saber ni por dónde te vienen. Entonces, esa compartición de información es importante, siempre en un marco de legalidad, por supuesto. Y, aunque se hacen cosas, creo que sí que hay camino de mejora en esa compartición de información. Luego, otro tema es la declaración de la crisis. Y aquí creo que es importante el principio de proporcionalidad. Tú no puedes decir que todo es una crisis, porque si no es como que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando realmente viene ya no te hacen caso. Entonces, es muy difícil, muchas veces, templar de qué aviso, de qué alerto, cómo declaro la crisis. Esos umbrales de los que se hablaban es complicado. Y tener el pulso medido a cuándo un incidente se convierte en una crisis, pues no existe una receta mágica. Hay un principio de proporcionalidad, como digo, que no es fácil muchas veces en situaciones de crisis nacionales o internas saber qué avisar y cómo dar el disparo de vamos, estamos en crisis. Otro punto importante que quería sacar es cuáles van a ser los drivers un poco a futuro del tema de la gestión de crisis. El 13 de septiembre salió el Cyber Security Framework de la comisión con unas recomendaciones para establecer un marco de respuesta a crisis de ciberseguridad. Y aquí un poco lo que hablan es poner en coordinación los diferentes mecanismos de gestión de crisis que tiene el europeo, el DIR-PC de la comisión o el CRM del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y, por supuesto, todo lo que es la red de CSIR que nos obliga a la directiva NIS. Aquí creo que vamos a tener que estar atentos a cómo evoluciona eso, porque sí que intenta armonizar a nivel europeo los diferentes mecanismos de gestión de crisis a nivel político, estratégico, operativo y técnico. Donde la directiva NIS se basa más en el aspecto técnico de compartir información con los diferentes CSIR y las autoridades de cooperación. Otro punto también que se hablaba en ese framework es el fondo de respuesta a ciberincidentes para los Estados miembros. Es como cuando alguien tiene un incidente y hay un fondo para ayudar, alguien tiene un fuego, perdón, y todo el mundo tiene, hay un fondo reserva como para ayudar a ese Estado miembro a tener un fuego. No sé cómo evolucionará ese tema en el tema de incidentes o ciberincidentes europeos. Habrá que estar atentos y creo que va a ser uno de los temas que se va a hablar. Y luego los proveedores. En la directiva NIS están los operadores de servicios esenciales, los proveedores de servicios digitales y los fabricantes. Los fabricantes muchas veces son los grandes obligados a la gestión de crisis. Tenemos una crisis y hace falta un parche. A veces el parche está previamente disponible y es culpa de la gente que no lo haya aplicado a toda la planta. Pero muchas veces en un 0-day, porque a mí lo que me quita el sueño es un 0-day, el día de mañana cae en 0-day y hay un WannaCry con un 0-day y no existe el parche de los fabricantes. Entonces los fabricantes de software, de hardware, ¿qué es el EAS por ley? Tienen. Porque son parte de la crisis y no los veo en ningún sitio. Al menos no lo veo reflejado de manera obligada. La colaboración público-privada creo que es esencial. No solo la parte de la respuesta, sino en la de la preparación, tanto desde el punto de vista legislativo, en la preparación de las leyes y estas posiciones, como la parte de la colaboración voluntarista, de alguna manera. Esto es tarea de todos, la parte pública, la parte privada, y la colaboración previa es fundamental, no solo en el momento de la crisis. Y poco más, no quiero quitar más tiempo a la mesa. Creo que estamos en un momento importante en este tema de gestión de crisis. Creo que lo mejor está por llegar, sin duda tenemos que acelerar para que cuando... Yo creo que lo de WannaCry fue un aviso a lo que está por llegar y que nos pille al menos entrenados y coordinados. Gracias. 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 Gracias.